hola gente qué tal cómo estáis bienvenidos un día más a citis skylines bienvenidos a la ciudad de mary blue vamos a continuar aquí con la city vamos a darle aquí un poquillo de cariño a esta parte de la zona residencial de baja densidad que bueno que tenemos pendiente que cuando lo hicimos crear aquí una especie como de parque quiero hacer la intersección o sea que voy a hacer intersección más parquecito y los bordes que queden así libres e intersección va a ser sencilla voy a aprovechar este esta elevación este puente para hacer una intersección sencilla sin rotonda ni nada por el estilo más que nada porque como en esta zona no hay demasiado tráfico pues en principio no tendría que haber mucho problema a la hora de hacer una intersección pues sencillita es decir de salimos salida la conectamos y otra conexión para acá algo muy 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 sencillo y vamos a ver qué tal será voy a intentar hacerlo lo más rápido posible para no no liarnos con este aspecto porque al final la intersección pues sí que es verdad que hay gente que le encanta las intersecciones pero en general suele ser un poco aburridillo yo sí que es verdad yo sinceramente cuando juego solo sí que dedico bastante tiempo al tema las intersecciones y estoy bastante tiempo con ello de hecho es una cosa que me gusta y a veces también me recreo demasiado lo tengo que confesar me recreo demasiado y y eso puede llevar a hacerse la picha un lío y y hacer cosas un poco estrambólicas que tampoco tiene mucho sentido pero como queremos ahí hacer intersecciones súper automa bueno automatizadas no es la palabra que iba a decir porque eso no tiene sentido sino súper eficientes que en una intersección pase todo el tráfico del mundo cosa que no es conveniente la cosa y habría que pues eso hace ser un poco más pragmático a la hora de hacer las intersecciones y bueno al final la vida real nos trae muchos ejemplos donde nos podemos basar a la hora de hacer intersecciones yo creo que algo de este de este modo podemos hacer creo que es un poquito más larga la incorporación creo que es conveniente que sea un poquito más larga para que vayan cogiendo velocidad poco 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 hasta llegar a incorporarse en lo que viene siendo la vía luego con el control vamos a darle ahí un poco de cariño a lo que es el el cruce en sí pero bueno de momento vamos a ponerlo esto aquí no creo ocupar demasiado espacio en el sentido de que quiero que estos bordes de por aquí pues nos sirvan para hacer un parquecito no sé si un parquecito de la ciudad es decir poniendo el distrito de parque o distrito o sin distrito vengo a decir simplemente pues unos senderos algún parque tipo tipo plaza o algo así un poco para que sí que de cierto nivel de ocio a la gente y bueno algo así creo que no me gusta que esté asimétrico en esta parte queda un poco coja voy a tirarlo para atrás y voy a poner desde este lado aquí hasta aquí vale he estado cambiando en la configuración del sonido por cierto porque había gente que decía que es que había momentos que escuchaba abajo yo estaba revisando algunos algunos vídeos y tal y bueno yo en principio lo escucho bien sí que es verdad que lo escucho con auriculares siempre los vídeos siempre voy los auriculares puestos y en el móvil también lo escuchado pero no tan detenidamente o sea con los altavoces del móvil quizá pueda ser algún tipo de error o alguna no sé alguna historia con el dispositivo que estéis escuchando el vídeo es decir el móvil pues no sé ya tiene ahí los altavoces un poco desgastados o lo que sea pero en cualquier caso me he tomado la molestia de d esto lo he puesto hacia abajo y no correspondía bueno me toma la molestia de eso de tocar un poquito los niveles de del audio he hecho un par de pruebas en principio debería escucharse bien en cualquier caso me lo podéis dejar en los comentarios a ver qué tal se escucha y espero que se escuche correctamente espero que se escuche correctamente porque luego cuando acabe el vídeo y lo vaya a editar espero no encontrar una sorpresa en plan no se escucha una mierda y ya verás tú la risa vale algo tal que así vamos a ir poniendo vale ok ok está a ver cómo va la subidita de que hasta aquí vamos a hacerlo ahí progresivo aquí hasta aquí vale otra vez lo hemos puesto otra de trabajo que se queda enganchado esta historia y no me gusta si te descuidas se te queda enganchado el asunto me voy a ponerlo a nivel de la altura del objeto este objeto ahí está y ahora voy a tener que volver a hacer esto y eso que quería hacer la intersección está lo más rápido posible pero ya me estoy aquí enganchando demasiado con el asunto vale botón derecho para quitarlo ahora de aquí hasta aquí ok ahora sí y aquí pues habría que volver a un poco ajustarlo eso es menos mal que esta herramienta es rápida vale si habéis notado algún corte básicamente es porque la he vuelto a liar voy a ahorrarles el sufrimiento y voy a cortar esa parte donde está otra vez ajustando aquello bueno en principio ya estaría más o menos vamos a ajustar esas dos noditos hay un poquito esto va tirado un poquito para atrás para que esté más o menos allá a la par y ahora con el control lo voy a estirar solamente un pelín no me voy a dedicar aquí ahora hacer las marcas viales ni nada por el estilo pero sí que ajustar un poco esa transición hacia la autopista ok tanto la entrada como la salida para que esto pues tenga cierta progresión porque así como bien con el juego por defecto pues un poco poco feo y un giro un poco brusco los vehículos para allá eso es y de aquí hasta aquí voy a ponerlo alineado vale eso es ese arbolillo hay que quitarlo perfecto bueno pues ya tenemos esa intersección para que puedan llegar a esta zona residencial ok como de tiempo vamos mal de tiempo muy mal de tiempo ok voy a poner arbolitos y luego después de estos arbolitos vamos a poner esos senderos y un poco a decorar todo lo que viene siendo esta zona aquí ese punto pues muerto entre cada lado del río ahí está arbolillos quiero poner senderos vamos a poner más arboletes ahí estamos perfecto y seguramente voy a estirar lo que viene siendo esta zona residencial vamos a estirar hasta que conecte por aquí más o menos creo que aprovechar también esta zona o incluso podríamos hacer estirar un pelín y hacer con este como del bosquecito algo así vamos a hacerlo vamos a hacerlo sí 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 creo que puede quedar bien a lo mejor no pero yo creo que sí a ver un a ver algún tipo de sendero un poco un poco majete estos son caca tengo que quitar mucha cosa que tengo aquí perdida lo vamos a poner de tierra no sé si poner de tierra es de tierra es demasiado rural y esto de aquí no me funciona demasiado vale voy a poner el clásico el campeón que va siendo este voy a poner el sendero de parque tradicional y podría podría sustituir este vamos a sustituirlo y estos ramales pues pues bueno vamos a aprovecharlos de alguna manera ok aquí hasta aquí vamos a ir tirando esto entonces me se ha puesto puente tengo que tirar hacia abajo no creo que se ponga puente ok listo ok ahora falta que bueno esto se conecte de alguna manera porque no está conectado más allá de ok de aquí hasta aquí esto tendría que conectarse pues al menos por aquí y esto pues también porque si se va a quedar ahí un poco loca diciendo pero a ver cómo accedo yo al parque porque evidentemente los sims no son tan inteligentes como para llegar a la conclusión de que pueden llegar al parque cruzando andando un poco por la hierba pero bueno también es un poco raro decirle camina un trecho por la hierba que luego más allá hay camino vale de aquí hasta aquí o aquí podemos poner alguna placita se podría prestar no sé si cabra en todo caso podemos eliminar ese trámite de aquí e ir viendo vale cómo va a ser el sendero yo creo que tiene ser serpenteante y lo que son las onditas las onditas estas que vayan conectando por ahí para que se vayan incorporando toda la gente a esta parte bueno a lo que viene siendo esta zona de parquecito vale de aquí hasta aquí la ondita un poquito más pequeña vamos a pasar por debajo de él de este sitio es importante darles aquí ocio y esos son los pequeños detalles que también bueno pues le dan poco más de carácter y vidilla a lo que viene siendo todas estas zonas todas estas zonas así que un poco muertas que se quedan libres en el mapa y bueno qué que también son detallitos que hay que tener en consideración vale esto me lo voy a bajar cuánto pues lo justo como para que puedan pasar por ahí detrás por ahí debajo pueden pasar yo creo que pueden pasar pasar un poquito por aquí y conexión vale pum pum me conecto vale ya tenemos el paso por debajo para que podamos hacerlo como que vaya por el lecho del río y podríamos poner algún tipo de dique o algo así es un capítulo un poco más de decoración podría ser podría ser un poquito más de decoración vale por aquí debajo hay suficiente espacio como para que pase este este caminito y de aquí ya convendría hacer como un saltito para allá vale el saltito para allá voy a ponerlo así y eso es para que pueda pasar el río que no nos afecte aquí no quiero intercedir demasiado en el cauce vamos a subirlo un pelín más ahí está en principio en principio debería pasar sin problemas voy a bajarlo un pelín y aquí también vamos a bajarlo eso es vale lo justito como para que pase por aquí este pequeño río eso es y de aquí vamos a hacer algunos senderillos que se vayan conectando conectando un poco más para seguir extendiendo un pelín más ese parque vamos a dejar al menos hasta aquí voy a dejarlo por aquí así por aquí se nos ha metido un poquillo de agua se estaba colando un poquito de agua se puede ser vale entonces vamos a subirle esto es sólo aquí un parque un poco rápido así que es cierto a lo mejor incluso corto alguna alguna parte del del proceso más que nada pues para qué no aburra demasiado vale ahí tenemos un poco sus senderos para que la gente pues vaya caminando por aquí poco a poco pues irán moviéndose incluso a ver esto llega aquí esto está en principio debería estar conectado me preocupa que no esté conectado voy a poner un tramito nada más que llegue aquí eso es y ahora con el móvil lo tiraremos hacia atrás una de las cosas que no me gusta de esta carretera es el borde que queda así como de césped que es un poco extraño no lo voy a negar pero bueno ok vale la única forma de pasar por aquí pues es un poco complejo no lo voy a negar quizá convendría hacerles un paso elevado algún tipo de puente un poquito más o sea un puente peatonal voy a elevar todo esto a qué nivel vamos a subirlo a la altura de qué objeto de este para que tenga el suficiente nivel como para qué no no tenga problemas con el agua vale vamos a hacer un puente peatonal para que pase por desde esta zona que hay suficiente sitio hacia aquí vamos a ver puente citó voy a tirarlo de aquí hasta aquí voy a ir subiendo subirlo 10 metros 10 metros suficiente 10 metros de aquí hasta ahí de aquí hasta aquí y ahora ya podemos hacer la transición hacia abajo no me ha puesto la columna el pilar que diga ahí está para que aguante ok y esto podríamos ponerlo el mismo altura de terreno no a la altura del objeto para que quede esto recto no hace falta que sea tan alto para corregir un poco esa pendiente y de aquí vamos a hacer la bajadita de manera progresiva 5 metros que baje para acá y de aquí ya se conecte ok pues esto más o menos debería ser lo suficientemente suave como para por aquí y que cualquier persona pues mayor o con algún tipo de problemas de movilidad pues no tuviese demasiado problema proceso de utilizar este puente ok esto vamos a bajar lo es que hace una sombra y no sé si lo veis vale ahora sí está esto compensado bien 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 vale siguiente y ya un poco para finalizar esto mientras tanto vamos a darle más casitas a todo está esta zona un capítulo muy centrado en esta zona residencial yo creo que también hace falta este tipo de zonas en la ciudad porque bueno no todo va a ser edificios grandes vamos a poner por aquí voy a poner algunas zonitas comerciales vamos a ponerlas aquí con los pequeños pequeños zonitas para que vengan a comprar podríamos también poner por esta zona algunas también tendecitas para que no tengan que desplazarse tan tan lejos y quizá 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 podríamos también poner algunas también en esta esquina ya un poco más en la parte más lejana para que puedan venir no quiero tampoco llenar demasiado esta zona de tiendas porque no es él la idea que eso es más residencial puramente dicho y las necesitas es un poco más complementario ok listo como como va de servicio esto esto por aquí tenemos la pequeña comisaría que la tasa de criminalidad está bastante bien el peligro de incendio por aquí es bajo relativamente bajo incluso podríamos poner voy a ponerle aquí la ley de instituciones de teores de humo porque tienen el suficiente caché y no será demasiado caro vamos a ponerle eso para reducir todo lo que posible esos incendios vale a ver dónde está esta historia creo que están por aquí está por aquí tenemos esos diques que los tengo poco explorados pero podríamos ponerlos por aquí es algo interesante porque que que otorga todo esto pues que esa parte de ahí también sea un camino esos diques que vienen con el último content creator bridge bridges and pierce si no bien mal se decía así lo muy interesante es que los hizo nuestro querido ernesto gran aseteador se podría decir aseteador creador de assets y que bueno esto es me ha puesto mal no me gusta como se ha puesto aquí habrá que corregirlo es que no tiene la suficiente profundidad como para hacer esto correctamente vamos a poner por el otro lado desde aquí voy a hacer el primer tramo a ver qué tal será la historia vale empaquetando está aquí hasta aquí voy a intentar que no me haga ningún tipo de bug aquí en el juego sobre todo para no interferir en lo que viene siendo el el cauce del río que tenemos ahí una pequeña pues eso calva que se ha quedado sin sin agüita que hasta aquí y de aquí vamos a juntarlo y sin romper el camino vale a ver si puedo acabar de conectar al menos este esta primera fase de dique de aquí hasta aquí me hace eso pero igualmente podemos un poco forzar a ver voy a poner el grosor de aquí hasta aquí pues no esto me lo hace por el propio juego lo está haciendo así que vamos a tener que separar un poco el dique de esa parte del lecho del río si no vamos a tener problemillas vamos a tener problemillas voy a bajarlo todo lo posible hasta aquí vamos a poner que tenemos nodos muy muy grandes puede ser si tenemos nodos muy grandes y voy a ponerlo a altura del objeto a este a esta altura vale ahora ya todo esto pues bueno puede va un poquillo mejor un poquito solamente no creáis que demasiado y voy a subir porque se me está colando aquí el agua podríamos haber puesto también un canal también podría ser una opción para canalizar todo lo que viene siendo esta parte de aquí veis se me se me crea la tierra por la parte de atrás vamos a eliminar estamos aquí teniendo problemillas con esto y no no está dando mucho resultado se inunda todo o dios no temáis mis ciudadanos todo irá bien cosas cosas que pasan señores a ver lo subido un poco de inundación nunca viene mal para darle emoción a la vida como no altura del objeto hasta aquí vale ahora ya tiene la suficientemente altura como para no tener problemillas con esto pues una lástima a ver si voy a hacer el último intento y si no lo vamos a dejar ya por aquí me hace una cosa extraña me hace una cosa extraña y las cosas extrañas no me gustan no se ha conectado correctamente esto en fin vamos a dejarlo por aquí incluso podríamos aprovechar esta coyuntura para poner algún tipo de mollecito o algo así a ver tengo por aquí algo de pesca donde está aquí tenemos el mollecito de pesca usted demasiado largo y eso también puede pasar que no el del parque creo que es más chiquitín pero no sé si me va a dejar ponerlo aquí porque tiene esta zona del parque es una cosa que no me gusta me gustaría poder ponerla sin haber muelle esos son todos los muelles que hay lo podríamos poner vamos a poner este que viene con el dlc sí vamos a poner este muellecillo ahí como un poco el final de del camino y un poco para complementar pues aquello que no hemos podido hacer pues vamos a poner árboles los árboles nunca vienen nunca vienen mal o sea que poner árboles por todo como vamos de tiempo creo que voy a ir cerrando ya este capítulo y yo vemos este este primer tramito de dedique es que también el cauce es lo que viene siendo el lecho del río es bastante pequeñito con lo cual pues bueno también glitche hay un poco la historia pero tampoco me voy a liar mucho vamos a dejarlo así porque no quiero ahora aburrir os demasiado con esa historia vamos a poner algún parquecito por este lado podríamos poner a ver esta plaza siempre me suele gustar bastante de ponerlo por aquí como pequeñita vamos a poner otro más así como un poquito más larga como compacta sabéis tiene cierto compacto pero lo suficientemente grande como para donde mucha historia me gusta porque es bastante sencilla y se adapta bastante bien a lo que viene siendo la zona donde la pongas aquí pues ahí estamos ahí va la ciudad 60 mil habitantes es nada más y nada menos señores nada más y nada menos voy a darle velocidad a mansalva para que vaya esto tirando pero un poco eso sería el jaleo tenemos la intersección tenemos esa zona de parquecito bueno de descenderos para que la gente pues pueda venir para acá voy a aquí esto me colado voy a bajarlo vamos a bajarlo por aquí ahí está pues para la gente pueda cruzar de un lado a otro eso siempre es conveniente y ahí están utilizando lo que viene siendo esos senderos ese parque así que creo que el resto de lo que viene siendo ese dique lo haré de fuera de cámara y para no entrospecer demasiado la dinámica del vídeo y nada más por mi parte señores espero que os haya sido entretenido un capítulo pues así cortito así fresquito y nada señores nos vemos en el próximo vídeo dale like si os ha gustado suscribir si no estáis y hasta la próxima chao nos vemos en el próximo vídeo y